El siguiente programa es apto para adultos, puede contenir escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes, dos al pecho y uno arriba. Saludos moteros, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Tranquilo que yo me siento entonces, bueno no importa. Comenzamos con Impacto, el defensor de la familia del transporte. Ya sabe usted que hay que darle compartir en todas las redes sociales para que Impacto se vea mejor y se vea más. Por esa razón es importante que usted siempre le dé compartir y le dé me gusta, porque en las redes sociales usted lo puede ver. Impacto, hoy es miércoles 13 de agosto y hay que darle compartir de septiembre, discúlpeme en qué mes estoy. Es que tenemos aquí problemas berracos en este momento, discúlpeme amables televidentes, pero estamos intentando solucionar esta situación. Vamos con los titulares de las principales noticias más importantes del día. Aquí en Impacto, defensor de la familia del transporte. Y comenzamos de una vez con los titulares de las noticias. En Bucaramanga, en el barrio San Alonso, la policía capturó a esta pareja de ratas que en esa moto y con ese revólver estaban atracando ciudadanos. Los cogieron atracando una persona a quienes robaron celular al reloj de alta gama y 100 mil pesos, todo avaluado en más de tres millones de pesos. Los que han sido víctimas de estos ratas en esta moto, favor, colocar el denuncio, porque en la fiscalía están esperando que se amplíe la denuncia para guardarlos más tiempo. En el río negro, en la vía Bucaramanga, resultó volcado un camión de chocorramo, pero la gente no llegó a auxiliar como siempre deben llegar, sino que se llegaron. Llegaron fue a robarse la carga, razón por la que la policía tuvo que llegar y acordonar el sitio, porque no solo los motociclistas, sino los conductores de otros carros y vehículos y personas que viven en el sector, en vez de ayudar, se pusieron fue a robar. ¡Qué miserables! Se trata de Lisandro Hernández, de 25 años de edad. En Sanquil, la policía capturó... Perdón, este es en Villa del Rosario, ah, perdón, disculpe, Villa del Rosario, Cúcuta. La policía capturó a estos ratas que estaban exigiendo el pago de una extorsión a los comerciantes, transportadores y demás personas que hacen vida en la frontera, haciéndose pasar por miembros del Clan del Golfo, estaban cobrando vacunas que van de 45 mil diarios a otros 450 mil al mes. En el desarrollo de los planes operativos... En Sanquil, la policía capturó siete personas en los municipios de la provincia, dos en Curití, le quemaron y le dañaron la moto al muchacho, y cinco en la capital, Guarantina. En Bucaramanga, este abuelo pide que le cambien un billete, pero esté atento, porque embolata a quienes le quieren hacer el favor, hay que voltear a ese video, a quienes le quieren hacer ese favor, le dice que no, que él le pagó, o que él le dio un billete de más valor, y la persona termina robada por este viejo miserable. En San Joaquín, Santander, o en un elefante blanco, terminó convertido este puente, que empezó a construir el anterior alcalde, y que hoy la alcaldesa de ese municipio tampoco termina, se están robando la plata, porque la empalizada que pusieron como soportes para echar la viga o la placa del puente, ya se la han llevado las crecientes del río. En Florida Blanca, fueron capturados esta pareja de ratas, marido y mujer, que vivían en el barrio Limoncito, en donde tenían un bebé, y en donde le encontraron más de 16 celulares de alta gama que habían sido robados, billeteras. Las víctimas preferidas eran estudiantes, niños de colegio y mujeres desprevenidas. En Bucaramanga, este par de ratas en motocicleta atracaron a este ciudadano que pantallero estaba mandándose volar y tapando la vía pública. En Bucaramanga, le raparon una cadena y un anillo de oro en la Ciudadela Real de Minas a punta de revólver, o marido y mujer en rata. Para aclarar estos hechos y tomar la decisión necesaria. En Bucaramanga, un profesor está acusado de violar a uno de los estudiantes. No se ha presentado a laborar, dice la secretaria de Educación a la Neuro Rueda. Así operaban. Aquí les vamos a mostrar los videos de las capturas y cómo operaba la banda de atracadores. Esta es la estructura criminal de alias Los Compraventeros, todos los que traficaban en las pulgas. Aquí se los vamos a mostrar uno por uno. ¿Y cuánto robaban? La cazuela de Roger. En Bucaramanga, la cazuela de Roger. Impacto está invitando a todos los televidentes a disfrutar de la cazuela pequeña con sólo ocho mil pesos, donde lleva no solamente diez camarones, sino que también lleva arroz con coco, patacones, cocada, limonada de panela o limonada de hierbabuena. Una delicia. La cazuela de Roger, sólo ocho mil pesos, abierto desde las ocho de la mañana hasta las diez de la noche. En la calle cincuenta y cuatro, media cuadra abajo de la Copetran. Una preguntita, ¿usted cree que ha mejorado la movilidad? En Bucaramanga. Mejoró la movilidad en la carrera treinta y tres con calle cincuenta y seis, gracias a que eliminaron el Quiro a la izquierda. Eso dice el tránsito Bucaramanga. Estas y otras informaciones del día estaremos emitiendo aquí en impacto el defensor de la familia del transporte. Dele compartir para que todos lo vean. Saludo, motero. Menos congestión del semáforo. Ay, Dios, tenemos problemas otra vez. Tenemos dificultades con los equipos aquí nuevamente. Dios quiera que se arreglen pronto porque estamos muy, muy perjudicados con esto. Ay, Señor Dios, todopoderoso. Dios nos permita seguir adelante. Bueno, entonces, yo les voy a mostrar a decir que hoy sucedieron muchos hechos, pero primero vamos con los promos y ya regresamos con ustedes. Pizzería Álvarez, la mejor pizza en Bucaramanga. Crocante, exquisita. Disfrute de nuestras ricas y exclusivas combinaciones. Elaborada por su propietario Edwin Carvajal, el rey de la pizza. Con el apoyo de John Parranda Carvajal. Atendemos todos los días de seis de la tarde a una de la mañana. Pizza Álvarez, qué rica de verdad. ¡Gracias! 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 Bueno, seguimos en impacto, el defensor de la familia del transporte. Tenemos dificultades aquí. Disculpenos que hoy este programa está saliendo un desastre. Pero bueno, en el nombre de Dios, vamos con las cosas bien. Veamos a continuación cómo en Bucaramanga... No, pero vamos de una con noticias. Usted no me puede poner a hablar todo el tiempo aquí. En Bucaramanga, en el barrio San Alonso, la policía capturó... Si quiere, ruédala desde el WhatsApp. No se puede tampoco, ¿desde dónde la grabó? Bueno, si puede mandar a rodar la nota desde ahí. La que bajó del WhatsApp, la que bajó en el otro, en el Mac. Voy a ver si la puede mandar desde allá. La verdad, que es cómo en el barrio San Alonso la policía capturó a una pareja de atracadores. Utilizaban una Yamaha XT... Bueno, es una Yamaha color negro. Tenían un revólver y ya varias oportunidades se habían atracado. En San Alonso se atracaron a un señor, le quitaron un celular de alta gama. Le quitaron otras pertenencias, un reloj de alta gama también y 100 mil pesos en efectivo. Pero la policía lo capturó de una vez. Aquí están las ratas. Este es el momento en que las unidades de la Policía Nacional del sector del barrio San Alonso presentan a los capturados, a unas personas que, hombre y mujer, que se dedicaban a atracar. Al parecer, la vieja conducía la moto unas veces y otras veces la conducía el sujeto, el rata. Lo cierto es que seguían atracando y seguían robando hasta que, por fin, hoy en el atraco se les cayó la vuelta, como ellos mismos manifiestan en los mismos ratas. Bueno, esto ocurrió en la carrera 28 con calle 19 del barrio San Alonso. Los policías realizaban registro de control. Era una pareja que, al parecer, momentos antes habían cometido un hurto con intimidación de armas de fuego. Le habían robado con un tipo de revólver 32 sin documentos. Le robaron un reloj de alta gama y un celular avaluados en 3 millones 350 mil y 100 mil pesos en efectivo con esta motocicleta. Ahora van a ver ustedes la moto para que, si ustedes cuando vean la moto, Julián, por favor, le da pausa para que la gente vea la moto y la identifique. Tres ciudadanos víctimas de estas personas se acercaron al lugar de los hechos, reconocieron a la pareja de ratas y le pusieron el respectivo renuncio. Una XT, es una moto XT, devuelva un poquitico más, deje que la parara cuando viera eso. O adelante, verá un poquito cuando vea la moto. Bueno, un poquitico más adelante, ahí está, esa la moto. Párenla y pausa. Pero, ¿qué pasó, muchacho? Pausa. Bueno, esta es una XT color negro, yo no sé, no le pusieron la placa para poder visualizar la placa. Lo cierto es que con esta moto ya están comprometidos en varios ilícitos, la moto va a extinción de dominio, o sea, la pierden igual, porque las personas ya le pusieron denuncio y está incluida en un delito. Por esa razón, los indiciados serán presentados en audiencia de legalización de captura. Una vez los presenten en audiencia sí les pueden mostrar la cara, mientras tanto no se les puede mostrar la cara. Síganme pasando el video para ver qué es lo que dice el coronel López sobre la captura de estos ratas. ¿Qué dice el coronel López sobre esta situación en los capturados en el barrio San Alonso? Diego Alberto López Guarín, subcomandante de Policía Metropolitana de Ucaraguay. Bueno, ayer, gracias a la llamada de la ciudadanía, nos alerta de dos personas que se movilizaban en motocicleta, un hombre y una mujer, de 26 y 27 años respectivamente, cuando habían cometido un ilícito, habían hurtado a unas personas, las habían atracado a mano armada, llaman al cuadrante, el cuadrante reacciona, posteriormente, dos, tres cuadras adelante, se logran interceptar, se capturan, se recuperan los celulares, se recupera un dinero que le habían hurtado a las personas, un reloj de alta gama y dos celulares de alta gama también. Se logran judicializar, hoy están puestos a disposición de la autoridad judicial competente y de resaltar en este caso la oportuna llamada por parte de la ciudadanía, la oportuna reacción del cuadrante y la puesta a disposición de estas personas. En estos momentos se encuentran en las audiencias respectivas para finiquitar lo que tiene que ver con la situación judicial de estas personas. Lo importante es que se capturan, se recuperan los elementos y se sacan de este lugar a las personas dedicadas al hurto. Cabe resaltar, pues obviamente agradecer la oportuna llamada que se hizo y decirle a la comunidad que confíen en la policía, confíen en su cuadrante, tengan los números a la mano, marquen al uno, dos, tres, que definitivamente con información es que nosotros podemos hacer un mejor trabajo. Podemos actuar oportunamente y podemos atenderles esos requerimientos precisamente para reaccionar o para prevenir los hurtos. Bien, Coronel López, saludo motero para usted y para todos sus hombres que están en la sintonía. Muchas gracias, saludos. Nuestro amigo Pepito Pérez de la página Seguridad Ciudadana dice que el lunes a las 10 de la mañana, el lunes 18 de septiembre frente al Palacio de Justicia, se va a hacer la protesta pacífica en contra del juez y el fiscal que al parecer no le otorgaron beneficio de casa por cárcel al asesino de la camioneta que mató a la muchacha que se llama Yuley Quesada, la muchacha que venía el sábado con su esposo en una biwis de la autopista Girona hacia Bucaramanga a comprarle las cositas para la piñata y el cumpleaños de su hijito, pequeño hijito de uno o dos años. Lo cierto es que el tipo de la camioneta los arrolló, arrastró la moto y arrastró la muchacha quien murió en el lugar de los hechos y el tipo se voló con la camioneta, más adelante fue capturado. Dice que por qué ese día vamos a sentir una sola causa y la causa es que este asesino vaya a la cárcel y haremos eso todos los medios de comunicación para que todo salga a la luz. Por eso no se le olvide, hay que llevar pañuelos blancos y pitos y hay que llevar pancartas para sacar ellos porque hay que seguir justicia ante el juez y el fiscal que no instruyeron bien el caso para que este asesino esté pagando, dice que en la casita cómodo habiendo matado a una muchacha, que le mostramos la semana pasada. Muy bien, seguimos en impacto. Saludos para el gordo escolta de Eduard Ruiz, escolta profesional, que nos está sintonizando en este momento, el gordo Eduard Ruiz. También saludo para Iván Orduz, para que nos está sintonizando Moda Silvichoff, que usted la puede encontrar en el Facebook, Moda Silvichoff. Saludo para Héctor Felipe Hernández, también que está en la sintonía. En fin, para todos los televidentes, para el ingeniero Wilson Latorre, que también nos está sintonizando, para Melissa Múnera, periodista, que también nos sintoniza los amigos Christopher Balú, en la isla Margarita, también para Alfiera y Sierra, que también nos está sintonizando en la isla Margarita. Seguimos en impacto. No se le olvide que cede en la carbón y leña, es toda una delicia. Hay que colocar la imagen de jueves dos por tres. Pruebe la deliciosa choripapa tradicional en el mejor lugar, en el carbón y leña del Parque Turbay. Los martes y jueves usted compra dos comidas rápidas especiales y le obsequian una hamburguesa o un perro sencillo. También usted puede celebrar con carbón y leña los cumpleaños, los aniversarios, los eventos empresariales. Llame a carbón y leña o vaya a carbón y leña. Pregunte por la tarjeta preferencial. Carbón y leña en el Parque Turbay, Carrera 27, calle 50. Y cede a la isla en la calle 52, detrás de la iglesia del Perpetuo Socorro. Lo invita para que usted esté al día con este requisito, porque si no lo porta es causal de inmovilización de su carro o de su moto. Tantos retenes, tantos puestos de control de tránsito de la policía, es mejor que usted tenga el certificado al día en cede a la isla. Y también el SOAT, ¿en dónde lo debe conseguir? En el Grupo Manejar. Si en el SOAT no le hacen la revisión técnico-mecánica, por eso adquiere el SOAT también en el Grupo Manejar, abierto las 24 horas. Llame al 683-2580 y se lo llevan a domicilio y lo pueden pagar con tarjeta de crédito o tarjeta débito. Veamos en la vía Río Negro, Bucaramanga, cómo un camión que transportaba chocorramos, un cargamento de chocorramos que venía para Bucaramanga, el camión se volcó, se le regó la carga y la gente en vez de ayudar, llegaron a robar. Increíble que esto pase en vez de llegar a auxiliar. Ojalá judicialicen a todas las personas con los videos que se graban, porque no es posible que sigan haciendo de las suyas. Un camionero se voltea, un camión se voltea. La gente no revisa si el camionero está herido, sino qué lleva el camionero para robarle. Increíble, ¿no? Son cosas que, Dios mío, ¿cuándo tendremos un verdadero sentido de solidaridad? Dicen que es que la carga va asegurada y que si no se pierde. Pero bueno, ¿y por qué esa carga mejor no se la llevan a los asilos, a los centros de rehabilitación de drogadictos, a los centros donde atienden niños enfermos de cáncer? ¿Por qué se roban la carga? Vea, gracias a Dios llegó la policía, cordonó el lugar de los hechos, porque mire todos los que estaban ahí esperando robarse un cargamento. Y está bien que se robaran uno o dos, pero se llevaban a ir a las bandejas, los miserables, a vecinos de ese sector en el barrio y la vereda del Pablón, el Puente Tierra. Y los motociclistas y algunos conductores que pasaban se formaron un tremendo trancón porque estacionaban los carros y las motos para robarse parte de la carga. Increíble, ¿no? Gracias a Dios hubo una oportuna respuesta de la policía a quien tenemos que felicitar. No se le olvide también que en la cazuela de Roger, muéstrame la cazuela de Roger, lo que hicimos hoy, una delicia en la cazuela de Roger. No, pero las fotografías, porque yo le mandé unas imágenes allí, ¿cierto? Y después sí pasamos el video. Bueno, en la cazuela de Roger, las otras fotografías que le mandé hoy dentro de la continuidad, esas no. En la cazuela de Roger, vea, la cazuela es espectacular. No, venga, mejor, porque la está embarrando. Todo es más rico en la cazuela de Roger, el pescado espectacular. Hoy se preparó un pescado, ¿cómo se llama?, marinero, un róbalo marinero. ¿Qué lleva el róbalo marinero? Lleva todos los mariscos, el pescado así frito, luego guisado en su salsita con la salsa de mariscos. ¿Se encontró las imágenes mientras hablaba? Ahí están, en la continuidad de hoy. Póngala, por favor, entonces. Entonces, es importante que usted vaya a la cazuela de Roger. Está abierto todos los días. Mire cómo le parece ese róbalo. Tiene más mariscos que róbalo. Usted o se come el róbalo o se come los mariscos, pero con eso queda lleno. Patacón, arroz con coco, cocada. Usted prefiere, como quiera, la limonada. Limonada de coco, limonada de yerbabuena o limonada de panela. El suero costeño, pataconcito de entrada. Y es espectacular. ¿Cuál es la cazuela? Muéstrame la cazuela, que todos los días vale 8 mil pesos desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. En la cazuela de Roger está abierto, en la calle 54. No, este muchacho está más perdido. No, esa no, hermano, la misma que está en la carpeta de la continuidad de hoy. Esa es la... Ay, Julián. Pero le estoy diciendo que la carpeta de la continuidad de esta cazuela. Ahora va a buscar una cazuela. Ahí porque yo ya le había revuelto los mariscos. Y no es porque sea especial para José Velázquez, no. Es que vale sólo 8 mil pesos, porque en otra parte la cazuela se la dan solita. Aparte le cobran los patacones, aparte la porción de arroz, aparte la limonada. O sea, la cazuela de 8 mil le termina valiendo más de 12 mil. Pásenme otra donde se ven unos camaroncitos adornando alrededor la cazuela. Espectacular. ¿Por qué? Porque sí queda uno satisfecho de que lleva bastante mariscos, no que lleva sólo palmitos o de esos tres camaroncitos. No, mire cómo lleva frondosa. Lleva 10 camarones que van así alrededor, vea. Bien servidita. ¿Cómo le parece a usted una delicia en la cazuela de Roger, en la calle 54, dos cuadras antes de llegar a San Andresito, la isla por la 15 a la derecha? Seguimos. Miramos ahora cómo en Villa del Rosario, norte de Santander, la policía capturó a unos ratas extorsionistas. Le quieren poner vacuna a los que cambian bolívares. Los delincuentes quieren trabajar de mamey, que otros trabajen y que ellos roben. Le quieren poner vacuna a los que venden mercaditos para que la gente llegue a Venezuela. Le quieren poner vacuna a los transportadores. Imagínese que le quieren poner vacuna hasta los horreros, los que ayudan a pasar los mercados y las cositas y las maletas del puente internacional desde San La Parada hasta San Antonio. Pues vea, ya capturaron tres de esos ratas. ¿Cómo fue la captura? Según las autoridades, se trata de Lisandro Hernández, de 25 años de edad, y Jorley Briceño, de 26, quienes fueron capturados en momentos que realizaban el cobre de una extorsión por una suma de 46 mil pesos en el corregimiento de la parada. Esta pareda estaría intimidando a los propietarios y gerentes de las empresas de transporte público en cuotas que irían desde los 5 mil a 10 mil pesos, a cambio de no atentar contra la integridad de sus vehículos y los conductores. Gracias a la denuncia se dio la captura de estas dos personas, desplegando el operativo que logró con su captura. Gracias a la denuncia de las víctimas se dio el operativo que dio con la... Bueno, qué bien, qué bien por ese operativo que hizo la policía y el gaula espectacular. Y ahora lo siguen haciendo, porque no es posible que tras de que están jodidos los que cambian bolívares, porque no hay quien cambie, tras de que están jodidos los que venden mercadito y se ganan muy poquito, los horreros que cuánto se ganan al sol, llevando y les cobran distorsión a estos malditos ratas que no quieren trabajar, sino que quieren ir delinquiendo y haciendo las suyas, pues hay que darles duro y hay que señalarlos para que la policía... No hay que tener miedo, porque esos son encaramapingos y no se puede permitir que sigan haciendo de las suyas. No, señor, las cosas son como son. Entonces, hay que parar en la caña de esos ratas. Seguimos con nuestros anunciantes. Aquí está Julián Pacheco, que nos muestra quién es el siguiente anunciante que le da, le financia impacto. Restaurante Mi Viejo Sazón, 6.85, 15.88. ¿Por qué hay que ir a comer a Mi Viejo Sazón? Porque todo es fresquito, porque ya están preparados. Se preparan, están listos. Cinco carnes oleadas, cinco carnes asadas, cinco chuletas de cerdo, cinco sobrebarrigas, cinco con pollo, cinco con pechuga, cinco con cola de huey sudada. Pero por eso hay que llegar temprano y a usted no lo demoran, que es lo rico. Por eso hay que ir allá. Carrera 22, 49.06, restaurante Carbón y... Perdón, Mi Viejo Sazón, discúlpeme. Jairo Andrés Falcón y Leidy lo esperan para atenderlos allá. Los domicilios son gratis en el sector desde la 56 hasta la Rosita y desde la 27 hasta la 15. 6.85, 15.88. Ahí para allá el domicilio y se lo cobran, pero mucho más barato. Así es de que vaya al restaurante Mi Viejo Sazón o pida el domicilio que es gratis. Ya saben ustedes, seguimos en impacto. Vamos con las seis cámaras y alarmas, porque es que ahora todos los días hay ratas, todos los días capturan. Más adelante les voy a mostrar una pareja de ratas que fueron capturadas gracias a que llevan 18 seguimientos con las cámaras de seguridad donde están grabados y la policía tiene eso, los capturaron en el barrio Limoncito, en Florida Blanca. Por eso hay que comprar la línea IP. Yo compré hoy otras dos cámaras de seguridad para instalar frente al edificio donde vivo y en las calles y avenidas para que cualquier persona que llegue por ahí a hacer cualquier algo malo quede grabado. Entonces, haga lo mismo usted. Las cámaras, el hacer cámaras y alarmas de las mejores varifocales. O sea que apunta a un ángulo de casi 180 grados. Toda la calle, mejor dicho, con una sola cámara, pero yo quise comprar la mejor cámara y con mejor resolución. Las compré allá en el centro comercial Bucacentro, en el tercer piso. Le dije a doña Adriana, necesito una cámara de estas. Y usted puede llamar y convertirse en distribuidor para que monte su propia empresa. El 630-4309. Y también otras líneas telefónicas que allí aparecen. Seguimos. Ya vamos a San Gil de una. Veamos cómo en San Gil la policía capturó siete personas, dos en Curití, que le quemaron o que le iban acabando la moto a golpes a una persona por intolerancia. No sé qué fue lo que le pasó. En todo caso, el tipo se las dio de macho mani, la vieja también, y los capturaron por intentar dañarle la moto a un motociclista. Y en San Gil, en el pueblo, capturaron a unos ratas que traficaban con droga, con cocaína, con marihuana, que también estaban robando, otros que tenían unas conductas delictivas y 18 comparendos por infringir el nuevo código de policía. En el desarrollo de los planes operativos y preventivos aplicados en San Gil y en atención a los requerimientos, se logró como resultado operativo la captura de siete personas adultas y la aprehensión de un adolescente por delitos tales como tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, hurto y lesiones personales. Tenemos un caso de intolerancia, especialmente en el municipio de Curití. Dos ciudadanos agredieron a un señor que, un vecino prácticamente, un conocido de ellos, lo lesionaron y además de eso también le dañaron su motocicleta. Fue la reacción del cuadrante, la información oportuna de la comunidad y se capturó. Este ciudadano es un caso de intolerancia, donde siempre nosotros, con todas estas capturas de lesiones, especialmente le pedimos el favor a la comunidad, que miremos, busquemos el diálogo con la ciudadanía, con sus autoridades competentes. Además, se realizó incautación de 11 gramos de cocaína, 5 gramos de bazuco, 4 gramos de base de coca y la recuperación de un celular avaluado en 650 mil pesos. Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente. En cada una de estas es el despliegue de prevención que tiene la Policía Nacional, en cada una de sus especialidades, con policía judicial, con personal de inteligencia y también con su policía de los cuadrantes. En este momento, el balance positivo... Se aplicaron un total de 18 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia dentro del Código Nacional de Policía. De igual manera, el comandante del primer distrito de policía con sede en San Gil invita a la comunidad a denunciar cualquier anomalía o delito a las líneas de los cuadrantes o al 1, 2, 3. Bueno, qué bien. Hay que denunciar, sí, definitivamente. Saludos para los policías custodios del Palacio de Justicia, lo mismo que para los buenos abogados que a esta hora nos sintonizan. Para todos los custodios, para Félix Archila Castro, Jason Cruz Pabón, John Lemus. También saludo para John Aguirre, Edwin Capera, Andrés Oviedo, Oscar Trigos, Gilberto Cáceres. A mi amigo Camilo García, del Colegio Normal Superior del Grado 11 de Bucaramanga. También saludo para en el Parque Santanario, para el hombre que cuida los carros y las motos, para mi amigo Higuita. Saludo también a esta hora para Carlos Silva y la familia, Willis de Colombia, Antonio Silva también. Y para la doctora Sandra, la fiscal que está en un caso muy importante también. Saludos a esta hora para… Uy, hay otros amigos. Los guardias de seguridad del Centro de Servicios Judiciales del Palacio de Justicia. Para Jaime Jaimes, para Víctor León y todos de Seguridad Acrópolis que están sintonizándonos a esta hora. También para los que le han dado compartir impacto, Diego Foreros y Humara Bardientos, Wilmer Reate Casambrano. Para Walfran Osorio Ibáñez, Arnold Garcés, Julio Ney Gómez, bien Julio Ney, creo que está en Pereira o Banizales. También para Hugo Alexander Afanador, Dorita Durán, Yace Ale Bruno, Carlos Oviedo, Carlos Javier Oviedo, Carlos Ortiz, mi amigo Hugo Alexander, ya los saludamos, a Giovanna Gómez Bautista, también saludamos a Ricardo Lazo, a Javier Onassis Almeida Rondón, a Mackenzie Mitz, mi amigo Mackenzie, qué gusto saludarlo, mi hermano. A Javier Santamaría de Zahira Zuluaga, José Antonio Gelbes, a Yair Coronado, que hoy está de cumpleaños, bendiciones, Yair Coronado, uno de los productores que estaba en TVC y ahora es productor de un programa de la iglesia. Zenaida Soto, Germán Choquintero, Che Chivera, en Cúcuta, Mackenzie Mitz, Álvaro Bonilla, Sergio Durán, Fernando Ardila, Antonio Vargas, Germán Choquintero, bueno, a todos ellos que están en la sintonía. Y hoy murió en Cúcuta el famoso locutor El Mocho Barreto, que Dios lo tenga en su santa gloria. Nancy Rojas también está en la sintonía. Muchas gracias. Veamos cómo este abuelo llega a los negocios y, como es un abuelo, pide que le cambien un billete, supuestamente larga un billete de 50, muestra un billete de 50 y luego hábilmente cambia el billete este abuelo, luego cambia el billete de 50 y le entrega el de 10 y la muchacha le va a entregar el cambio. Y cuando dice, no, no, pero cómo así, espérese, si yo a usted le entregué uno de 50 y que no, que no, que yo le entregué uno de 50 y forme el escándalo y que me quiere robar, fuera de que le están haciendo un favor. Lo cierto es que este abuelo llega es a robar, embolata a la gente, llega a robarse y aparentemente compra algunas cosas y llega a robar para que esté pendiente en los tenderos, porque esto lo está haciendo en las tiendas de barrio, donde supuestamente llega a comprar, pero la verdad llega es a robar. Hay que tener cuidado con eso. Saludos para William Jaimes de Electromats en Bucacentro, que es los sintonistas, también a todos los amigos de Lancet Cámaras y Alarmas. A Sergio Santos, el hombre de los celulares. A mi amigo El Calvito, no me acuerdo, hombre. A la tienda que queda en toda la entrada de Bucacentro, donde le arreglan relojes, hay repuestos, hay regalos, hay de todo allá en esa tienda. No recuerdo, se me olvida. Jennifer, 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 ¿cómo es que tienda Jennifer? Bueno, se me olvidó, discúlpeme. A mi amigo de Power Control, a William Riaño y su esposa, en el Centro Comercial Competidor Paísa, donde encuentra para que usted monte un propio negocio, la mercancía más barata a todos a precios mayoristas. En San Gil, no sé, ya fue en San Gil, en San Joaquín, en Santander, el alcalde anterior dice que consiguió la plata para construir un puente y no lo construyó. ¿Se robaron la plata entre el alcalde y la nueva alcaldesa? Puede que sí sea cierto. Es una pregunta, no es una afirmación, para que no vayan a demandar y a decir que José Verás que está diciendo que el alcalde es ladrón y que la alcaldesa actual es ladrona. No, si son ladrones no sé, pero lo cierto es que mire cómo está este puente. Escuche la denuncia que hace un ciudadano de cómo se están construyendo este puente, póngalo ahí, porque es que increíble. Ese puente mire cómo está. Hace tantos años, comunica tres veredas y por allí pasan niños. ¿Qué pasa, mi amigo? Esto va para el programa Impacto de José Velásquez. Esta construcción de este puente es en San Joaquín, Santander, un municipio de San Gil. Este puente hace aproximadamente dos administraciones que han pasado que no se ha hecho un puente, no se ha hecho un puente, no se ha hecho un puente. Como usted bien lo ve, es un caño que tumbó un puente actual que se ve más encima. Este puente lleva dos administraciones, nada que lo terminan, nada que trabajan. Hace aproximadamente seis meses que no se ha hecho más nadie. Como usted bien lo ve, todo hasta los parales se los cargó la corriente. Este puente comunica tres veredas y una escuelita que hay más o menos a 300 metros de acá. mire por donde le toca pasar a los niños para ir a estudiar, por ese caño. Este caño cuando se crece no deja pasar a nadie. Ahí están los parales que se los cargó la corriente. Nadie viene, totalmente abandonado el puente. Y se han robado la platica. Esto es en San Joaquín, Santander. Bueno, un saludo, Bodero. Qué bien por ese ciudadano que denunció impacto. Y seguro que aquí ya inclusive le compartimos a otros amigos que están viendo el programa y que pueden ayudar para que ese robo no se lo vayan a hacer. Más adelante vamos a tratar de buscar al alcalde. Saludos a Bucaramanga y el Cabo CSI. Noticias de Bucaramanga y Colombia. El Cabo en la página de Facebook que usted también puede ver. Saludos también para el Gordo Escolta. Ya lo saludamos a mi amigo el Gordo, el Escolta, que me manda fotos. No, pero yo no lo voy a publicar la foto. Es Eduard Ruiz, Escolta profesional. El Gordo, es un duro ese man. Iván Orduz, muchas gracias también. Y a los que van a comer a mi viejo sazón. Mire, porque es que mi viejo sazón es rico. Bueno, pero primero vamos entonces con la pizza. Saludos a Edwin Carvajal. Vamos con a Edwin Carvajal. Bueno, entonces vamos a saludar a mi viejo sazón. Porque es que en mi viejo sazón fueron a comer muchos clientes, muchos amigos de parte de Impacto. Fueron a comer la señora Betty Contreras del barrio Cañaveral y Yolanda Contreras. Se vienen desde allá porque a ver si es cierto lo que José Velázquez dice, que es que en mi viejo sazón es muy rico. A ver si es cierto que la comida es casera y que es barato y que sirve bien delicioso y que es rápido. Y sí, comprobaron que sí. Xiomara Pérez Pinto, Marlon Peña Gamboa, Gilberto Ayala, la familia Ayala Rojas del barrio Girardot, Edwin Rodríguez Mendoza del barrio Miraflores, la familia Sandoval del barrio Villa Elena del Norte, María de los Ángeles, Martín del barrio El Carmen, Martín Eduardo León del conjunto Arcoiris en el barrio Mutis. Todos los que fueron a comer a Carboni y Leña y los que pidieron domicilios, también puede decirles a Jairo Andrés Falcón y a Leidy que le apunten el nombre para poderlos saludar. Y hoy en Pisa Álvarez, delicioso, Pizzería Álvarez, saludo para Edwin Carvajal, está en la calle 333535, usted puede llamar al domicilio 316-495-7686 para que le despachen una deliciosa pizza de platanitos, una pizza ranchera, aquí está mi amigo Edwin Álvarez, las pizzas más deliciosas, la pizza riera, la choripiza, la pizza paisa, la pizza santanderiana, todo, todo allá en la Pizzería Álvarez, pedidos 316-495-7686, el domicilio también se lo envían a donde usted quiera. Pizzería Álvarez, calle 36, 33, perdón, 3535, ya sabe Pizzería Álvarez. Saludos a Edwin Carvajal que está sintonizándonos en este momento. Veamos cómo en Florida Blanca fueron capturados esta parejita de ratas. ¿Qué hacía esta parejita de ratas? Pásenme el video. Esta parejita de ratas nada más y nada menos eran marido y mujer. Según la policía ya habían cometido varios atracos en esa motocicleta Yamaha color roja para que ustedes si los vieron o si fueron víctimas de eso vayan y formulen el denuncio. En 18 grabaciones de video de las cámaras de seguridad aparecen estos tipos atracando y volándose de donde estaban. La policía los capturó con una mediante orden judicial. La policía los capturó, ¿dónde fue que los capturó? Bueno, el hombre tiene 28 años, el rata tiene 28, es una lagartija que una vez le pegaron una cascada por el lado de arriba del Hotel Chicamocha, en la calle 34, entre carreras 32 y 33, más abajo del videochiflas, al tipo le dieron una cascada rechísima, pero un cerador no dejó que le quemaran la moto, al parecer el cerador era rata también y amigo del rata este. Lo cierto es que la policía ya tenía muchísimos seguimientos, según las investigaciones tenían cerca los colegios, los preferidos, vuelvan a repetir el video otra vez ese, sus víctimas preferidas, vuelvan a repetir desde la gente que salga la noticia, eran los estudiantes de los colegios, los niños y las niñas, les encontraron 18 celulares, la motocicleta esa roja en la que se desplazaban, llevaban una hijita de 18 meses con la que distraían a las personas para luego con el arma de fuego intimidar a sus víctimas y difujarles sus pertenencias. Los matachos habrían hurtado más de 14 celulares de alta gama de valuados en 10 millones de pesos, por lo que la ha escrito la SIJIN en menos de tres meses obtuvo la orden de allanamiento y registro de su vivienda. ¿Dónde los cogieron? En el barrio Limoncito de Florida Blanca, le voy a dar la dirección, calle Quinta con carrera 18. Hasta allá llegaron los uniformados, el personal secreto de la SIJIN, de la policía, y los capturaron por los delitos de hurto calificado, agravado, porte ilegal de armas de fuego, concierto para delinquir. Ellos fueron dejados a disposición de un juez de control de garantías, quien ya los mandó para la cárcel de mujeres a ella y al otro para allá. Este tipo, en 18 grabaciones, vea usted, 18 seguimientos que le habían hecho cuando atracaban y robaban y se volaban, los tienen grabados, o sea, no tienen cómo escaparse. Falta la denuncia de las víctimas, los padres de familia, cuyos hijos en la Ciudadela. ¿Y esa es Silvia, la mujer o la hija? No sé, de todas maneras, la rata es esta, la de 18. ¿Qué dice el coronel? Coronel López, ¿qué dice usted? Coronel Diego Alberto López Guarín, subcomandante de Policía Metropolitana de Ucaramanga. Después de un proceso judicial por parte de la Cijín de la Metropolitana de Ucaramanga, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se logran capturar dos personas, las cuales se dedicaban a hurtar especialmente menores de edad en la salida de los colegios. Hurtaban también en sitios residenciales del sector de Florida Blanca, del municipio de Florida Blanca. Como característica, digamos, lo triste e irresponsable, utilizaban a un bebé de 18 meses, el cual pues lo utilizaban para cometer sus hurtos o los hurtos. Iban en una motocicleta, el señor manejando, la señora en la parte de atrás y el bebé en la mitad. Se aprovechaban de esta situación para llegar donde estaba la víctima, empezaban a entablar una conversación y de un momento a otro le rapaban o le hurtaban los teléfonos celulares, las maletas a los estudiantes y lo que en esa oportunidad se presentara para hurtar. Afortunadamente se logra esta investigación judicial, toma un proceso de unos días para poder establecer el modus operandi, se obtienen unos videos donde se puede presenciar la forma en que ellos operaban o atracaban y gracias pues a la oportuna información de la comunidad y a la investigación de la policía judicial están hoy tras las rejas esos dos delincuentes. Aproximadamente 17 casos donde el tema predilecto era los celulares, las maletas de los estudiantes y algunos elementos que encontraban a su paso en sus recorridos, son los recorridos que ellos hacían por el municipio de Florida Blanca. Hay que capturar a esos ratas y hay que quemarles la moto, gracias a Dios los capturan y cuando los capturan pierden la moto, pero si los capturan con la moto, pero si no los capturan y los juez los deja libres, ¿qué pasa? Se van con la moto y siguen atracando, siguen robando. Entonces por eso a todos los ratas raponeros, atracadores con cuchillo, hay que tumbarlos de la moto. Mire, ustedes los tumban de la moto y ellos se preocupan más por recuperar la moto que por otra cosa y se les da varilloterapia. ¡Ay! Hay que quitarse la correa y con la hebilla de la correa dejarles pintada la moto como esta aquí, en los cachetes, en la espalda, donde sea, pero darle duro y quemarle la motico. Mientras uno le dan, otro rapidito suelta la manguera y ¡pum! le meten el foforito con la mechera, pero los ratas siguen haciendo la suya. Usted le quita la moto a los ratas y por lo menos se demoran en dejarles robar y atracar, porque no tienen cómo volarse. Hay que darle duro. Y las personas que hayan sido víctimas de los ratas, de la banda de los comprometeros, que vayan a colocar la denuncia porque la policía está esperando y la fiscalía, que le incrementen más los casos, más denuncias, más testigos, porque inclusive están amenazando. Y como las familiares de ellos y algunos abogados inescrupulosos se han prestado para decir los nombres de las víctimas, pues están llamando a las víctimas y las están amedrentando, que no pongan el denuncio porque si no les van a dar, que no les queman. ¡Mentira, no les coma! Pongan el denuncio a la policía de que lo están llamando para amenazarlo. ¿Por qué razón? Los que han pagado las extorsiones para las motos. Que si así las hayan recuperado, vayan a la policía, vayan a la fiscalía y digan, eso me robaron la moto a mí tal fecha, en tal parte tal moto. La policía tiene el registro. Con eso no lo van a dejar salir y les aumentan el caso, porque los ratas son así, si no rapidito van a salir de la cárcel. Y están llamando, pero como están llamando a las víctimas y están llamando a amenazar, a mí me tiene chuzado el celular la policía. A mí me están haciendo seguimientos con el chip que tengo por todas partes de atelitar la policía. Además, para cuidarme, porque yo rechacé la escolta, solamente la escolta de mi Dios Todopoderoso, que es el jefe de escolta, el Rey de Reyes y el señor de señores. Y como dice la palabra, ¿de qué me voy a preocupar? ¿De qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi confianza y toda la vida le alabaré. Si Dios me cuida, el Salmo 23, Salmo 91, todo es delicioso. Dios me cuida mucho. John Luna, está en la sintonía. Teresa Sarmiento, Cristian Ale Ropero, Miguel Hernández, John Fernández, Álvaro Galvis, María Lausto, Y, Carolina Mojica, Carlos Fernando, Buen Laura, Juan Peña, Jorge Enrique Gómez Pinzón, Dorita Inés García García, John Pinzón Gómez Martínez, Fernando Sandoval Jerez, Cantillo Leal, Oscar Pagón Flores, Armando Guerrero, todos los que están en la sintonía, muchas gracias. En sintonía de impacto, Dios les pague siempre por estar pendientes de nosotros. No se les olvide qué es lo que tenemos, que en Lancet Cámaras y Alarmas usted puede confiar la seguridad de su empresa o de su negocio, porque mientras usted sale de su casa, los ratas están pendientes para entrarle o para robarle la moto, para robarle lo que tenga adentro. Por eso, pida a Lancet Cámaras y Alarmas, llame a estos números que le vamos a entregar allí para que compre no sólo la cámara, sino el CCTV, todo, todos los sistemas de unidad de robo, cámaras análogas, IP. Recuerde que presentando su carnet distribuido podrá acceder a grandes descuentos. ¿En dónde? En Lancet Cámaras y Alarmas, llame 630-430-09-642-08-59. Vaya directamente al Centro Comercial Bucacentro, tercer piso, o en Centro Comercial Gratamira, en el segundo piso. Diga que va de parte de impacto de José Velázquez. ¿Seguimos? Bueno, vamos con más. Miremos ahora cómo en Florida Blanca, en Bucaramanga, este par de ratas en moto atracaron a el ciudadano. Esto fue en la Ciudadela Real de Minas. ¿Qué pasó en la Ciudadela? Mira, este señor estaba mandando a embolar en toda la mitad de la calle, pero atravesado y con las patas bien estiradas, vea usted. Es que tampoco le dio por mal, ¿no? Hice el pantallero. Exhibiendo una cadena de oro y un anillo de oro. Cuando están ahí, alguien los campaneó y los ratas se dieron cuenta. De todas maneras, mire cómo le... Vea, la señora tuvo que bajarse a la calle para cruzar porque el desgraciado estaba ahí más atravesado que la iglesia. Mire los ratas cómo llega en el moto. Párenlo ahí para mirar la moto un momentico, ¿sí? Más atrás. Bueno, ahí lo atracan al tipo. Pero mire, a ver un poquitico más atrás, a ver qué moto es en la que llegan a robar. Para ver si lo intentamos. Los amigos me dicen, los que están viendo impacto y que conocen mejor de motos que yo, porque yo soy un ignorante en el tema de motos. Ahí, ahí, ahí. Ven un poquitico más. No, no. De un poquitico más. Deje de rodar un poquitico más. Deje de rodar, 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 rodar. Ahora, si es una bivis, sí, señor, llegan a robar. Ahí viene como la traca, le quitan la cadena, le pega el raporazo a la cadena y entrega el anillo y los ratas se van. Esto ocurrió en la ciudadera real de Minas. Para que estén pendientes, el tipo se quedó atracado, robado. Es que uno tampoco puede dar tanta papaya, sino más, si le ponen a mostrarle la carnada a los pescados y los pescados muerden. Pero también es bueno ponerles carnada y tener otro por ahí al ladito para atravesarle la moto. Eso es rico. Nosotros hacemos eso con los amigos. Nos ponemos las joyitas, las cadenitas y otros amigos están por ahí pendientes en las vías de escape. Uy, y hemos cogido ratas, les hemos dado unas hongas, pero durísimo. Las motos, yo no respondo, yo no sé qué ha pasado con las motos. Lo cierto es que yo ahí no dejo que queme ninguna moto y las quemo más lejos. Pero eso sí, con las cámaras de seguridad se atrapan. Porque hoy día, mire lo que pasa con el tipo que mató la camioneta. A pesar de que están todos los jueces de control de garantías, dejan con el tipo que mató con la camioneta a la muchacha, Yurley Quequesada, la niña de Girón. La mató y ya se fue. No pasó nada. Entonces, los jueces dejan de control de garantías, dejan libres los ratas. Entonces, por eso que también nosotros debemos tomarle a justicia a darles. Aunque eso, pues, si lo llegan a pillar a uno, pero es que cuando graben, no graben la cara de la gente que les está cascando, graben la cara de los ratas. Una pausa y regresamos aquí en Impacto, el defensor de la familia del transporte. Saludo, Motero. Para todos los que ahí están ahora, no sintonizan, no olviden que darle compartir y hay que darle me gusta a Impacto. Ya regresamos. La mejor pizza en Bucaramanga. Crocante, exquisita. Disfrute de nuestras ricas y exclusivas combinaciones. Elaborada por su propietario, Edwin Carvajal, el rey de la pizza. Con el apoyo de John Parranda Carvajal. Atendemos todos los días de 6 de la tarde a 1 de la mañana. Pizza Álvarez. ¡Qué rica de verdad! For Plus, Chipichape y Santanderiana de Cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concorpia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. For Plus. ¿Ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga. Carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su rum personalizado. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro Sazón de Hogar. Visítanos, carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia. Domicilios, 685-1588. Los esperamos. ¡Gracias! 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 Lo único que deben hacer por mí es orar, pedirle al Señor por mi protección para que yo siga hablando valientemente y mostrando las cosas, porque los otros noticieros pasan es puras noticias de pendejadas, ustedes se han dado cuenta que pasan puras bobaditas, que el perrito sé que no sé qué, que la… Dios mío, qué fastidio, uno no le provoca ya ver noticias, uno quiere ver quiénes le hacen daño a la comunidad, quiénes se destacan en la comunidad, pero vea, increíble, cosas interesantes, pero a veces le ponen a uno a ver bobadas o lo que quieren decir los señores de los noticieros. No, aquí le mostramos… y noticias que pasamos hoy, imagínense otro noticiero que está pasando a los tres o los cuatro días, porque es que a nosotros la misma comunidad es la que nos reporta las noticias. Seguimos rápido, vamos con esto, noticia, y esto tiene que ver con Bucaramanga, un profesor que fue acusado de violar a un niño. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué dice la Secretaría de Educación sobre este tema? La Secretaría de Educación de Bucaramanga dijo que se investiga la actitud del docente y del rector del colegio donde se denunció la violación del menor para determinar la verdad de los hechos. Las autoridades competentes puedan hacer todo lo que se debe realizar legalmente. Ha compelido copias a control interno disciplinario. En reunión sostenida con los padres del menor, se decidió que se hará lo posible para aclarar estos hechos y tomar las decisiones necesarias. Nuestro compromiso es poder brindar la continuidad educativa, el proceso formativo al niño, en el marco de lo que la familia y toda la atención psicológica que el niño está recibiendo. El menor permanece en terapia con psicólogos y la idea es que pueda continuar sus estudios que por ahora están aplazados. El apoyo lo está brindando un espacio, no, la EPS, básicamente, porque el niño en ese momento no está asistiendo a la institución educativa. Por su parte, la Fiscalía reúne las pruebas necesarias para involucrar judicialmente al docente implicado al proceso y lograr su captura. Estamos haciendo actos urgentes tendientes a determinar qué fue lo que sucedió y realmente tomar las decisiones que el caso merita. La Secretaría de Educación también advirtió que investiga si hubo o no negligencia por parte del rector del colegio frente a la denuncia de posible violación del menor en el colegio. Gracias. 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 ¿Con qué vamos? Bueno, rápido. Vamos con noticias. Uy, ¿qué pasó? Me quedé. Veamos cómo en Bucaramanga, cómo operaba la banda delincuencial, los compraventeros. Alias Coleto era el líder de la banda, era el que vivía, mejor dicho, era el que decía todo, 32 años. Ya le dictaron medidas de aseguramiento. Los intermediarios eran alias Chupón, alias Báez, alias Eduardo, alias Marrano, alias Sojón y los jaladores, que ustedes los van a ver. O sea, los que se robaban las motos eran esos. Pero veamos qué me dice la policía sobre este tema. ¿Quiénes eran los miembros de la banda? ¿Qué estaba haciendo cada uno de ellos? ¿Qué dice la información sobre esta banda delincuencial que llevaba varias motos? ¿Usted puede agrandar esa imagen, por favor? Los sujetos robaron las motos, más o menos se tenían ganancias. El valor de las motocicletas que se robaron fue de 250 millones de pesos. Eso, y súbalo, eso, 250 millones de pesos. Datos por municipios. El total de motos robadas en las ganancias tenían era de 110 millones de pesos que se había ganado la banda. Y díganme, ¿cuál de esos ratas tiene siquiera para pagar el abogado? En Florida Blanca se robaron 12 motos, en Bucaramanga 23. En Florida Blanca, en Alto de Vallavista, se robaron una, en el Casco Antigua una, en el García Echeverry una, en Villabel una. En total de ocho motos. Por si ustedes ya saben que ustedes pagaron rescate por esa moto, vaya, ponga denuncia, porque esos tipos fueron los que se la robaron y pagaron la denuncia contra esos sujetos de esa banda. Se produjeron ocho capturas por donde judicial y tres en flagrancia. Además, van a ver ustedes cómo operaban todas las autoridades. ¿Qué era lo que decían? Se hurtaron en Bucaramanga. Siga subiendo. Los hurtos se llevaron a cabo en Bucaramanga. Súbame la imagen, por favor. Desde diciembre del 2016 hasta septiembre de este año cuando los capturaron. En Bucaramanga esa banda se robó en cabecera cuatro motos. Siga subiendo más. En el barrio Álvarez se subieron, se robaron tres. En San Francisco dos, en Campo Hermoso dos, en Conuco dos, en el Centro uno y en la Concordia robaron uno. Pedían desde un millón hasta tres millones de pesos de rescate. Las motos preferidas de ellos siguen subiendo. Ahí la puede subir más, Julián. Ay, bendito Dios. Bueno, no importa. Pues no convierta porque ya se nos acabó el tiempo de todas maneras. Súbeme ahí. Ya no convierta. No convierta y lo dejamos para mañana, pero mañana les muestro otra partecita de la banda. Sígame subiendo. La banda, las motos que más se robaban eran la B-Wiz, que se robaron 23. La Suzuki V se robaron seis. De la Yamaha FZ-Tazia se robaron cuatro. De la Pulsar se robaron una. La Suzuki Viva R se robaron una. Suzuki Gitzer se robaron una y otras una. Como les dije, esos son los datos del hurto de motocicletas en el año 2016. Ahí está Alia Celojón, que tiene cómplice en las pulgas, recibirá la distorsión para recibir la moto. En fin, mañana pasamos más de eso. Vamos rápidamente con más noticias. La última noticia tiene que ver con la cazuela de Roger, porque es que en la cazuela de Roger usted puede comerse una cazuela de ocho mil pesos, pero cazuela, cazuela de verdad de mariscos. No que le echen tres palmitos, dos camarones, unos chipichipis y el resto mazamorra esa. No, es una cazuela rica. Porque aparte en otras partes le cobran el arroz, le cobran el patacón, le cobran la limonada. O sea, usted, la cazuela de ocho mil le termina pagando usted doce mil, quince mil pesos. No, ocho mil pesos solamente vale la cazuela de Roger, esta cazuela deliciosa, mire usted. Aquí está, ¿qué pasó? Ponga la imagen. Hermano, yo vine fuera de eso y usted me pone a hacer otras cosas. Pase la imagen, por favor. No, bueno, lamentablemente, ay Dios, yo no digo nada, juzguen ustedes, amables televidentes. Dos al pecho y uno arriba. Saludos moteros, ya me acargo. Estoy arrecho. Voy a ver, guapo siempre. Y la baja le va a caer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.